¿Qué es el deporte sano para los pibes? Yo soy de 3 de febrero, así que mejor de esto, ven y Claudio no se puede pedir, pero uno trata de hacer lo mejor que pueda con los chicos. Y se hace todo a pulmones, sin pedirle nada a los chicos. Si los padres colaboran con algo, bienvenido sea, compramos equipo nuevo de camiseta, hemos comprado equipo nuevo de camiseta, hemos comprado cuatro pelotas nuevas, hemos tenido un botiquín, todo hecho a pulmones. Me encantan porque son chicos también que están de las villas, lo mejor que puede ser para mí es que los chicos tengan ese deporte, que sea para alguien de ellos, porque uno muchas veces trata de ayudarlos. Y yo tengo esa idea siempre, fue que nunca sacarle nada a los chicos, sino darle todo lo que uno puede. Y en eso es mi experiencia. Estuve muchos años en el fútbol, tengo experiencia, tengo un poquito de sabiduría. Bueno, los demás vendrán con el tiempo con mis hijos, porque yo las puse a mis hijos ahora porque uno ya está en una persona grande, pero no voy a dejar hasta que Dios dirá lo que sea. Pero estoy contento con tener mucha cantidad de pibes, tenemos 52 pibes, posiblemente un poquito más. Pero bueno, es bueno para nosotros tener ese deporte, porque pibes saben de muchas cosas que en este momento está complicada la vida, con esas cosas que no tenían que tener los pibes. Sin embargo, acá los pibitos son todos sanos, todos muy buenos chicos. Los chicos les aporta tenerlos acá entretenidos, de que no tengan ninguna mala junta, que los chicos sean sanitos. Y a mí me aporta mucho porque yo me rodeo con los pibes, que toda mi vida fue eso. Yo hace aproximadamente más de 35 años que estoy en el fútbol, y bueno, es el deporte, lo que más me gusta a mí es el fútbol, y eso estoy haciendo. Tuve chicos de primera, del barrio mío, me salió uno que se llamaba Toto, después uno que se llamaba Mauro, cuando yo estaba en Estudiantes de Buenos Aires. Después llevé dos chicos a boca, que no me acuerdo los nombres porque son muchos años, son más de 25 años. De nombrar a estos chicos, pero sí, he tenido satisfacción de tener chicos que llegar a una primera. Nosotros estamos trabajando, o sea, trabajando, practicando los días lunes, de las 4 de la tarde a 6 de la tarde, 6 y media, o sea, hace un poquito de noche ahora. Lunes, miércoles, el viernes se los dejamos porque no queremos entorpecer a estudiantes, nosotros no tenemos club, sino somos simplemente un equipo que se le damos 20 de junio. La puerta es abierta para todos los chicos, de cualquier categoría. La puerta es abierta para todos los chicos, de cualquier forts GOAL. La puerta es abierta para todos los chicos, de cualquier manera común. Azul.